que hemos estado hablando cuál es la serie que hemos estado hablando que hemos comenzado síntomas de los últimos tiempos sabes que a veces cuando uno tiene algunas enfermedades bueno como a mi hijo le hicieron unos ensámenes pero ahorita está ahí enfermito es una uyama, es como hijo de tigre nace pintado en el suelo dando fruto entonces tenía algunos síntomas y esos síntomas decía que era qué como que si era dengue o es dengue pero los síntomas que presentaba era que tenía dengue era porque ya está sano entonces cuando hablamos acerca de los síntomas de los últimos tiempos qué queremos decir con esto que lo que estamos viviendo lo que estamos viendo a nivel mundial es cumplimiento, son síntomas de lo que Dios le había dicho o el Señor le había dicho a su discípulo lo último con Dios cuando ustedes vean esto levante su cabeza cuando vean todos estos acontecimientos levante su cabeza porque vuestra redención está cerca cuando vean todos estos síntomas cuando vean todos estos síntomas todas estas señales levante su cabeza estén preparados estén alerta tengan cuidado porque yo estoy a la puerta vuestra redención vuestra salvación está cerca y eso es como cuando 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 Carlos brinca comienza a danzar en una pata que es estilo judío es para brincar es para gozarnos no hay problema que achicopale esa esperanza gloriosa no hay ningún problema grande que pueda hacer que ese acontecimiento no merezca una alegría grande y poderosa y usted sabe lo que va a suceder Iván que cuando Cristo venga a levantarnos a buscarlo tú vas a quedar nuevecito escucha bien tú vas a quedar nuevecito nada de esa cuestión que tiene ahí en el cuerpo tú te lo vas a llevar porque vas a ser transformado en un cuerpo saludable incorruptible ahora no es motivo no es motivo de estar alegre contento feliz sabiendo que la venida del Señor está a la puerta se acabó el sufrimiento se acabaron las enfermedades se acabaron los problemas solamente estaremos en la presencia del Señor gozándonos con nuestro Rey estuvimos hablando y mi esposa comenzó esta serie hablando sobre qué es el título de la serie pero ella habló acerca de discernir los tiempos discernir los tiempos y usó el versículo de Osea capítulo 4 verso 6 que decía que mi pueblo perece por falta de información por falta de conocimiento y habló acerca de discernir los tiempos de hacer conocer los tiempos que estamos viviendo que es muy fundamental para nosotros los cristianos los hijos de Dios y a unos que no son cristianos que están aquí en medio de nuestros que están escuchando esto es una realidad escuche bien es una realidad acerca de la venida de Cristo la venida de Cristo no es un mito no es una fantasía es más no es una realidad es una verdad absoluta yo lo repito la venida del Mesías no es un mito no es un cuento de camino no es fantasía es una verdad absoluta Cristo viene por segunda vez a buscar su iglesia entonces ella decía lo importante que era discernir y conocer es conocer los tiempos tener un entendimiento del acontecimiento de los que estamos viviendo para qué como dice un proverbio por allí mundano guerra avisada y si lo mata es lo que dice Osea es como decir parafraseando lo que dice Osea que mi pueblo perece por falta de conocimiento cuando no tenemos información cuando desconocemos de algo eso nos va a llevar a una derrota lo importante de conocer el tiempo que estamos viviendo para qué para estar alerta para estar preparado para estar entendido porque el mismo Señor y Pablo decía que el Señor viene como ladrón en la noche que me da entender eso a mí que un ladrón no avisa cuando va a llegar a tu casa pero cuando tú escuchas los rumores y dice que se están metiendo en las casas y en ese lugar tú que haces te prepara comienza a vigilar comienza a cerrar las puertas comienza a hacer cualquier cosa para estar alerta y bueno y vigilar para decir si tienes algo por ahí bueno por ahí tu bate tu palo lo que sea por si la mosca el ladrón se mete le da su guamazo te prepara para eso entonces estas enseñanzas estas estas prédicas es lo que el propósito de esto es para prepararnos para prepararnos para alertarnos de los tiempos que estamos viviendo y que cuando el Señor venga no te agarres de cuidado entonces habló acerca de discernir los tiempos ¿por qué? porque se levantarán falsos maestros ahora yo quiero hablar algo similar de lo que ella habló pero algo que hizo mucho énfasis al Señor y yo voy a leer Mateos Mateo 24 3 versículos de 3 en adelante dice después Jesús después Jesús y su discípulo se fueron al monte de las olivas Jesús se sentó y cuando ya estaba solo los discípulos le preguntaron le hicieron algunas preguntas allí los discípulos le preguntaron ¿cuándo será destruido el templo? esa fue una de las preguntas que le hicieron la segunda ¿cómo sabremos que tú vendrás otra vez y que ha llegado al fin del mundo? comienza los discípulos a preguntarle ¿qué señales? ¿cuándo será el fin del mundo? danos danos luces Señor danos luces del día de tu retorno cuando vengas a la iglesia cuando vengas a levantar tu iglesia ¿cómo será? ganó el fin del mundo ¿cuándo será? ¿cuáles serán las señales? Jesús le respondió cuidado no se deje engañar una de las de las señales que nos alerta de todo esto es esto lo que mi esposo habló es discernir conocer y el otro punto que quiero hablar es acerca diga apostasía y el Señor hizo mucho énfasis en lo que era la apostasía pero vamos a seguir leyendo dice y Jesús le respondió cuidado no se dejes engañar muchos vendrán y serán y se pasarán por mí y le dirán a la gente yo soy el Mesías y usarán mi nombre y lograrán engañar a muchos mira como dice y lograrán engañar a quien a muchos entonces el Señor hizo mucho énfasis en lo que era la apostasía los falsos maestros en estos tiempos esto siempre se ha manifestado desde el tiempo de Jesús y ante la apostasía es más desde el tiempo de Israel del pueblo de Israel cuando salió de Egipto ya lo vamos a ver algunos puntos allí algunos ejemplos y hizo mucha énfasis en esto ahora que es apostasía apostasía es negar la fe es retractarse mira esto apostasía es negar la fe es retratarse es hacer todo lo contrario de lo que un tiempo se te fue enseñado es una rebeldía es una desobediencia es una actitud totalmente adversa de los mandamientos de Dios es como decir ya a mí no me importa ser cristiano vulgarmente ya a mí no me interesa ya yo no creo en eso y cuando algo se te decía que no lo hiciera ahora lo hace con más énfasis con más sazón antes tenía temor de hacer algunas cosas ahora lo hace con más con más impetu con más con más fuerza eso es apostasía y como les dije de que desde antes existe pero hoy más que nunca ha se ha enfianzado se ha crecido está más notable a nivel mundial lo que la apostasía el espíritu de apostasía se ha incrementado hoy más que nunca en medio nuestro y ya Jesús lo había dicho quiero hablar acerca de lo que de lo que la apostasía porque estas cuestiones aún salen en medio de la iglesia y tenemos que estar entendidos de esto sabidos de todo esto porque salen de nosotros como decía Pablo muchos están con nosotros pero no son de nosotros y que es importante que se manifiesten algunas características para conocer de quienes son realmente siempre hemos dicho no todo el que me diga Señor Señor le sirve al Señor no todo el que viene a la iglesia a congregarse son hijos de Dios pero yo tengo que saber quién es que está a mi lado conocer porque este espíritu de la apostasía una de las cualidades características es que tiene un espíritu seductor un espíritu de hechizo que convence al más pintado dentro de la iglesia una de las cualidades y características que ya vamos a ver son gente que entra sigilosamente son instrumentos de Satanás pero que se llaman ser cristianos pero sus conductas sus obras niegan realmente la fe y la doctrina del Señor y quizás tú lo estás viendo a tu lado cuídate de esa gente porque eso está regado esto es un espíritu amén diga algo ay 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 Jesús habló sobre la apostasía en el capítulo 24 del evangelio Mateo Jesús advirtió a su discípulo sobre el acontecimiento que se vivirá antes del fin de mundo les habló sobre la guerra hambre terremoto destrucciones persecuciones de los hijos de Dios entre cosas le dijo tengan cuidado que nadie os engañe hizo mucho énfasis en esto en aquel tiempo capítulo 24 sigue allí en la biblia verso 10 al 13 dice en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe Jesús hizo mucho énfasis acerca de la apostasía y a su discípulo y decía tengan cuidado muchachos tengan cuidado porque muchos se van a apartar de la fe de lo que se le hemos enseñado de la doctrina de todos los principios que le hemos enseñado ellos se van a negar van a retroceder y van a negar las enseñanzas su conducta su fe se van a retractar de lo que se le había enseñado entonces Jesús le decía en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe unos a otros se traicionarán mira esto de donde viene la atracción de quienes de tus amigos de tu gente más cercano de tu gente más confiable del menos que tú lo espera que tú le estás diciendo que en aquellos tiempos en aquellos tiempos se va a manifestar gente que te va a traicionar gente de desconfianza especialmente la fe sabía ustedes que en medio de nosotros gente que fueron doctrinadas fueron enseñadas bajo los principios de la sana doctrina se fueron a doctrinas erradas donde dijeron ahora si estoy en la verdad porque a mí me bautizaron así así y asado y no es así es en el nombre de tal y otros se fueron a los judaizantes a la religión judía negando la fe la gracia el evangelio de cristo la buena noticia paraíse paraíse a que a otras doctrinas salieron de nosotros pero no eran de nosotros quiero decir que lo que lo que estamos viviendo lo que el señor lo dice lo está hablando se está viviendo hoy en día hoy en día más que nunca gente del del contorno nuestro del evangelio de jesucristo sacando enseñando confianza errada doctrinas que van en contra de los fundamentos de dios se quiere decir que estamos en los últimos tiempos están allí sigan así calladito tranquilito que así tranquilo se ve bonito en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe uno a otro se traicionará se odiarán usted no se da cuenta en las redes sociales gente estirándole al mismo pueblo de dios gente comenzando a calumniar a hablar a competir siendo el mismo pueblo de dios eso se llama apostasía la base fundamental de la doctrina de cristo diga es el amor el amor me lleva a mí a perdonar el amor me lleva a mí a ayudar a levantar si veo a mi hermano con una falla con una falta la vida dice vosotros que soy espiritual el tal restáurale con el espíritu de amacedumbre no es que yo me voy a poner pico y pala con mi hermano y lo voy a desnudar y voy a hacer que el evangelio sea blasfemado gente que están que se están creando su propia doctrina y defiende su doctrina y no importa llevarse por delante quien sea eso es apostasía si el señor le dijo no todo el que me diga señor, señor entrará en el reino de los cielos y le está diciendo y usarán el nombre mío como como para valider su doctrina y sus enseñanzas ahí que tenemos que tener nosotros estar pendiente amén habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará pero el que se mantenga firme hasta el final será salvo aquí el propósito de nosotros de enseñarle la palabra para qué para que usted contrarreste todas esas cualidades negativas diabólicas infernal y que usted esté parado en la palabra en la doctrina y que cada día se enfiese en la palabra y en el amor del señor este es el propósito de los cuales estas enseñanzas estas clases porque la venida del señor está cerca nuestro propósito desde el momento que yo confieso a cristo es la salvación de mi alma y eso tenemos que cuidarla con temor y temblor amén y este es el propósito de estas clases ahora vamos a ver algunos ejemplos de la apostasía para que nos demos cuenta de que esto está desde el principio pero que aún en estos tiempos se ha afianzado se ha incrementado más ejemplos de la apostasía vamos a ver el primer ejemplo del mismo pueblo de Israel hemos dicho que retroceder que es que negar la fe en éxodo 32 verso 1 dice a ver los israelistas que Moisés tardaba en bajar al monte fueron fueron a reunirse con Aarón y le dijeron tiene que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros porque ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos que pues haber haberle pasado este es una de las primeras apostasías del pueblo de Israel quiero explicarlo bien cuando Dios saca al pueblo de Israel porque Dios lo saca con manifestaciones con señales con prodigio y el pueblo de Israel era el tiempo de salir de Egipto de la esclavitud de Egipto pero algunos egipcios decidieron irse con el pueblo de Israel y ellos también aceptaron vamos a servir a tu Dios a ese Dios que hace señales y prodigio que ha sacado a Israel con manos fuertes y que hemos visto las señales de que realmente ese Dios es un Dios poderoso queremos servir a ese Dios ellos decidieron irse con él pero al momento cuando Dios le dice a Moisés que suba al monte Sinaí a buscarla las tablas de la ley resulta que duró un tiempo allá en aquel lugar en la montaña en la presencia del Señor y el pueblo se estaban angustiados estaban 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 que pasó con Moisés que no vienen con chale que vamos a hacer cuál va a ser nuestra 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 nuestras vidas de ahora en adelante no tenemos ahora dioses a quien adoremos a quien sirvemos sirvemos a donde fueron ellos a Arón quien era Arón quien era Arón era el segundo del mandato de Moisés el segundo líder del pueblo de Israel la máxima autoridad y hemos dicho que el espíritu de la apostasía una de las características es que tiene una influencia tiene un espíritu de hechizo que convence a cualquiera persona que si yo no estoy parado y entendido y con con sabiduría y entendimiento de la palabra ese espíritu a mí me arrastra como muchos se han arrastrado hoy en día por doctrinas de demonios falsa doctrina con el respeto usted dice wow pero que le pasa al hermano tal si él estaba ya en la iglesia ahora mira donde están y mira lo que está haciendo que ha sucedido el espíritu este espíritu que lo ha seducido que dijo ey Arón mira a los dioses no te me duerman a los dioses porque este Moisés que nos sacó no sabemos a donde está necesitamos adorar que estaba haciendo el pueblo de Israel reconociendo de que era pecado adorar a otro diose se dejaron influenciar por este espíritu de la apostasía que hizo Arón hizo dioses y el pueblo entró en la apostasía que sucede con la apostasía cuando nosotros nos retractamos de nuestra creencia de nuestra de nuestra de la de la de la doctrina que tenemos tenemos que tener cuidado porque vamos a ver muchas cosas allí importantes esto trae maldición a nuestras vidas porque una cosa que decepcionamos a Dios estamos diciendo no nos importa ya te claudicó el tiempo de 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 adorarte ahora le sirvo a otros dioses ese es el primero el segundo quien fue Saúl primera de Samuel 1510 palabra del Señor vino a Samuel me arrepiento de haber hecho al Rey Saúl pues se ha apartado de mí y no ha y no ha llevado a cabo mis intrusiones quien era Saúl era el Rey que Dios había escogido cuando el pueblo rey quería rey bueno mira está una persona así 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 asado escoge y un gémelo como rey y le dio algunas intrusiones pero llegó a cabo llegó el tiempo donde bueno quizás un momento donde se encontraba entre la entre la la espada y la pared y tenía que tomar algunas decisiones y él comenzó a consultar a una pitoniza a una bruja cuando él sabía que eso era que eso era pecado delante de Dios que era potasía entonces el Señor dice me arrepiento de haber escogido a este hombre como rey porque porque le falló la fe se retractó de sus enseñanzas de su principio tercer ejemplo muchos discípulos de Jesús dice esto está en Juan 6 60 dice a escucharlos muchos de su discípulo exclamaron esta enseñanza es muy difícil quien puede aceptarla desde entonces muchos de su discípulo le volvieron la espalda y ya no andaban con él los mismos discípulos después que había escuchado sus enseñanzas su doctrina dijeron no que va estoy muy duro viendo señales y milagros por eso usted y yo podemos ser alguna víctima víctima de estos espíritus el por qué tenemos que estar edificado el por qué tenemos que estar enseñado en la palabra en la doctrina para que ninguno de estos espíritus te haga errar el blanco el por qué las enseñanzas el por qué el valor de la congregación cuando muchos tienen poco la congregación día de enseñanza día de oración cuando nosotros somos vulnerables cuando nuestra fe está débil somos fácil para que este enemigo nos arrope vuelvo y repito este espíritu de la apostasía es un espíritu hechizo que convence a cualquier persona y si yo no estoy enfianzado en mi fe entendido en la palabra voy a hacer pieza fácil de este espíritu el por qué yo tengo que anhelar la palabra escuchar la palabra el por qué da la importancia oír la voz de Dios escuchar las instrucciones del Señor sabes que es triste que tú tengas 30, 40 años 10 años en el Señor y que este espíritu te envuelva y después cuando venga el Señor tu vida se pierda tantos años perdidos en el Señor conociendo y amando al Señor para que un espíritu de esto te arrope y te saque del camino del Señor ahora quiero hablar algunas características para que usted conozca este espíritu Pablo Pedro y el apóstol de Judas hablaron mucho de lo que era la apostasía especialmente en estos tiempos difíciles que estamos viviendo un espíritu que se iba a desatar terriblemente y está dentro de la iglesia de la iglesia universal porque siempre hemos dicho el diablo no se va a presentar con cacho y rabo dice la Biblia que se presenta como ángel de luz y para yo conocer a una persona que se parece un ángel pero que a la vez es un demonio yo tengo que tener mucho discernimiento mucho conocimiento de la palabra mucha información entendido en esto para poder detectar epa este bicho está errado mi esposa siempre decía hermano tengan cuidado con lo que usted escucha en internet tengan cuidado porque eso se presta para muchas cosas enseñanzas erradas y muchos y muchos seguimos a hombres y mujeres con una enseñanza errada que el Señor nos ayude pero vamos a conocerlo ¿quieren conocer a estas personas? o esos espíritus no los quieren conocer bueno vamos a a terminar no, no, no lo van a conocer característica de los apóstoles de la apostasía según la carta de juda yo le recomiendo de que usted lea la carta de juda es un solo capítulo es un solo capítulo para que usted lo lea en su casa y lo estudie y que le diga el espíritu santo que le revele y le enseñe son impíos que cambian el libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo nuestro único salvador y Señor gente que niegan escuche bien gentes impías sin misericordia pero que están dentro de nosotros que actúan sigilosamente que nada es pecado nada es malo nosotros no estamos en la religión esta bendita palabra que siempre sale nosotros no somos religiosos y como nosotros como no somos religiosos bueno todo es bueno todo es permitir todo todo se permite todo lo podemos hacer hermano tiene que haber una diferencia de un hijo de Dios y un hijo de las tinieblas en nuestro vocabulario hay gentes hermanos que se encuentran hablando con gente de afuera que tiene una química y que su conversación se parece igual que a ellos usted le ve aquellas culebrotas no que digo culebra aquellas anacondas usted ve que se sienten identificados claro que sí y palabras y van y palabras vienen y la gente estamos tú no eres evangélico y yo te veo que vas todos los días los domingos y tú ves gente que se relaciona con hay esa química ese vocabulario tan cochino tan burgar no vale papá yo no estoy en religión Cristo me hizo libre nada es malo no vale échate una no 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 yo estoy en una iglesia que somos libres agarran la gracia de Dios para libertinaje tú tienes que tener una diferencia porque está el espíritu de la apostasía que hace negar la doctrina la sana doctrina que el Señor nos ha dejado a nosotros para ser diferente para cambiar para ser luz sal de la tierra y que la gente vea que realmente hay un cambio que cambio va a haber cuando yo me reúne en mi casa echamos los palos y que después cuando estamos estamos bien prendidos que más prendidos que un tabaco de bruja se comienzan a salir cosas en medio de nosotros porque cuando estamos ebrios papá nuestra identidad cambia no pero no importa nosotros somos libres el espíritu de la apostasía que hace eso negar la fe que hace eso que la gente te señale wow y que pasó tú no supiste lo que sucedió allá en la casa del pastor bueno que estaba en una fiesta y le cayó a puñetazo a la mujer Dios me guarde pero lo tengo que ponerme yo para no ponerlo a ustedes gracias a quien pero no es malo es que una no es malo tú comienzas por una tú nunca vas a comenzar por 50 cervezas tú vas a comenzar por un traguito Salomón decía no mires el vino cuando enrojece ni cuando ves su calor porque entra suavemente pero al fin molderá como quien como serpiente como después que tú te prendas papá ahí nadie te va a agarrar usted no ve hermano que esta cuestión hace la gente ridícula y de repente tú lo ves muy serio y de repente tú ves con una espátula que comienzan a salir gracias a quien que el alcohol descubre todas esas cuestiones el apóstol judo está diciendo hey hermano tenga cuidado no use la libertad la gracia del Señor como libertinaje por eso que cuando leí Juan capítulo 6 versos 60 que dice porque duro es tu palabra y muchos dijeron no, no, no no te vamos a seguir con esas cosas estrictas que tú tienes Señor quien bueno si tú te quieres salvar te quieres salvar del infierno a llevar más canteras que un sacocho de patos que van a pasar un año mil, cincuenta mil y volverás a contar porque es por la eternidad entonces tenemos que hacer las cosas como la palabra lo dice ese es el pago la sana doctrina usted no ve que hermano que en estos tiempos ante la iglesia es una papayita antes, antes las cosas eran fuertes no se verían tantas tantas cuestiones ahora lo hacemos un poco más fácil más ligero los jóvenes pam, pim, pam fiesta para acá pochicha para acá vienen para aquel otro y no que tenemos que entenderlo porque son muchachos jóvenes negativos chicos la palabra dice que sé santo porque yo soy santo más nada aquí lo que está acomodando las cosas para que la gente para que la gente esté bien el evangelio no es para que esté bien el evangelio es para vivirlo para consagrarnos a Él el espíritu la apostasía llegaron y llevaron sus hijos a la iglesia resulta que dentro de la iglesia le echaron a pelear a sus hijos porque todo es permitido y pues me dijeron mira que pasó cuando comenzaron la historia de Betigalos no bueno fulano de tal el líder tal abusó de mí y bueno le quedó el gusto y siguió siendo siguió siendo homosexual donde ocurrió dentro de la iglesia el por qué si una iglesia entendida en los tiempos en la sana doctrina en la palabra de Dios no sucede pero estamos viviendo en los tiempos en los últimos tiempos donde el espíritu de la apostasía se está viendo y más fuerte en estos tiempos antes eso no ocurría ahora es fácil levantar nuestra cabeza prepararnos que Cristo viene pronto a levantar su cuerpo mi iglesia Cristo viene pronto hacen lo que quieran con su cuerpo se rebelan contra las autoridades y no respetan a los seres espirituales mira la cualidad y las características de un apóstol dice hacen lo que quieran con su cuerpo nada es malo nada es malo se rebelan contra las autoridades un espíritu de rebeldía hay gente que usted le ministra que usted le aconseja que usted lo exhorta y es para su bien es para la edificación es para guardar el cuerpo de Cristo es para mantenernos en obediencia en santidad apartarnos de toda especie de mal dice la Biblia no contaminarnos con la comida del Rey guardarnos de la fornicación del adulterio de todo especie del mal hace que los que lo que quieran con su cuerpo se rebelan contra las autoridades no respetan los seres espirituales eso se encuentra en Judá 1.8 de la misma manera estos individuos llevados por su por sus delirios contaminan su cuerpo desprecian las autoridades y maldicen a los seres celestiales esto lo vemos a diario tercera tercera característica no respetan el comportamiento cristiano mira mira esto no respetan el comportamiento cristiano buscan su propio provecho son inconstantes y no dan fruto esto lo vemos a diario iglesia levanta vuestra cabeza porque vuestra tradición está cerca que vamos a hacer con esto vamos a alinearnos a la palabra de Dios vamos a estar preparados para que cuando Cristo venga yo sea el primero el primero en la lista de irme con Él a las nubes a la presencia del Señor amén no sé que hay calor estos individuos son estos individuos son un peligro oculto sin ningún respeto convierte en en parranda la fiesta de amor fraternal mira esto le hace ahí Judas esto está en el versículo 1-12 mira esto mira esto escuche bien estos individuos son un peligro un peligro oculto sin ningún respeto convierte en parranda la fiesta de amor fraternal ay papá ayúdanos Jesús lo tienes allí cuida 1-12 como dice léemelo para mí a ver a ver si es que esta habilidad es rara si si estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos nubes sin aguas llevadas de acá para allá por los vientos árboles otoñales sin fruto dos veces muertos y desarraigados tiene como dice esta versión más clara más clara más clara dice estos individuos son un peligro oculto sin ningún respeto convierte en parranda la fiesta de amor fraternal que me da entender a mí que a veces en esta fiesta que a veces celebramos no que somos libres tenemos que tener cuidado iglesia yo no me quiero ser radical en esto o si tengo que ser radical porque no me como hago yo para decir si me está diciendo a mí que no lo haga entonces lo voy a voy a suavizarlo no no concha de no 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 se lo repito otra vez de nuevo dice estos individuos son un peligro oculto sin ningún respeto convierten en parranda la fiesta de amor de ágape que ustedes celebran buscan un solo busca solo un propio provecho son nubes sin agua llevada por viento son gente muerta a comer y a divertirse como se dan esas fiestas eso es puliendo esa hebilla para arriba y para abajo y echándose esa fría por ahí bien fría esa cuestión y denle que Cristo vive que Cristo nos hizo libres denle para adelante papá denle para adelante no lo voy a ver porque me están viendo raro denle para adelante son nubes sin agua llevada por viento son árboles que no dan fruto esto es una realidad esto es una realidad usted ve la gente que se comporta de esto anda a ver sus testimonios anda a ver sus testimonios totalmente muertos se no tienen nadita de Dios vos lo repito a veces venimos a aliviar nuestra conciencia sentándonos aquí y no es la idea la idea es que la idea es que yo voy a tener la esencia del espíritu en mi vida que cuando Cristo venga vea en mí que realmente Cristo ha sido formado en mi vida cuánto dicen amén que cuando Cristo vea venga diga yo veo mi cuerpo allí ahí está mi cuerpo porque manifiestan a Cristo y si manifestamos a Cristo manifestamos la santidad su obediencia su palabra este espíritu va en contra de los designos de Dios y no importa déjale que échale papá que lo que hay es rumbo y para adelante nosotros no somos religiosos nosotros déjale que la cosa está buena ay Señor ayúdanos Jesús en qué me metí yo cuarto se quejan se enfada critican no saben controlar sus pasiones son arrogantes aduladores hermanos hay gente que wow que son tan pedantes cuando están predicando se creen la divina pomada no si porque tú eres el espíritu santo este es el espíritu de la apostasía y se lo vemos a diario y cuando yo veo una persona que yo 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 y yo y yo yo ahí mismo le hago la cruz estos individuos son refunfuñadores y criticones se dejan llevar por sus propios pasiones hablan con arrogancia y adulan a los demás para secar ventaja ahí está juda capítulo 1 verso 16 lo están leyendo verdad que sí cinco los domina sus propias pasiones impía hay gente que son incrupulosamente que son que wow que sus obras vulgarmente tenemos tenemos que tener estar pendiente con todo él porque juda pablo pedro dice que han salido de nosotros para que son gente otro versículo ahí en juda dice que se meten en los hogares para comenzar a que a criticar a murmurar a ponernos en contra de los autoridades y mira que esto allá el chisme mira el pastor que es lo que dijo mira que ellos lo pones en contra de las autoridades y comienza ese espíritu son gente que dividen la iglesia pero que se hacen pasar por cristiano cuando usted va hermano va a una visita escuche bien una visita a su hogar y gente que comiencen a hablar de alguien córralo que va a hacer córralo de quien sea no vamos a las casas para estar metiendo chismes o estar hablando de nuestros hermanos vamos a fortalecer y a bendecir digan amén y espero que a usted no le guste el chisme porque tu un espíritu que entra así lo dejé y ay que pasó que hizo si dime para orar para que para reventar ese espíritu los domina sus pasiones impía causa divisiones no tienen el espíritu santo ellos le dicen en los últimos tiempos habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones impía mira esto hay gente líderes líderes que guau que el señor nos ayude mire esto se está cumpliendo iglesia conozcan se está cumpliendo mira esto estos individuos son refunfoñadores en los cinco ellos le dicen a los ellos le dicen en los últimos tiempos habrán burladores que vivirán según sus propias pasiones impía estos son los que causan divisiones y se y se dejan llevar por sus propias instintos pues no tienen el espíritu de Dios tenemos que tener cuidado tenemos que tener cuidado con quien estamos porque a veces están con nosotros y los conocemos lo desconocemos y eso que ellos poco a poco nos van alejando del camino de la verdad escuchen la voz de su líder de sus pastores por eso el apóstol en los hebreos decía obedece a vuestros pastores porque ellos velan por vuestras almas daremos cuenta de ustedes déjense gobernar déjense edificar déjense direccionar porque nosotros el Señor nos ha puesto aquí para direccionarlo a ustedes en el camino de la verdad en el camino de la justicia cuando vienen estas exhortaciones cuando vienen esas reprensiones cuando viene la palabra dura es porque te estamos edificando digan amén no lo estamos regañando lo estamos edificando Pedro decía acercaos a él como piedra viva para ser edificadores para ser morada del espíritu que es lo que es edificar una piedra una piedra usted agarra una piedra los escultores comienza a quitar los cachos los picos que tienen hasta la deforma de un bloque que encaje en una pared que pueda ser útil a veces esas enseñanzas fuertes exhortaciones que reprenden bastante que nos duelen que no podemos que queremos a veces no recibelo con amor porque estamos edificando para que para que el Espíritu Santo more en su iglesia en su familia en su vida y usted tenga una seguridad de la eternidad amén si es un amén aplaudo a Cristo ahora esto lo vivió el apóstol San Pablo esto lo vivió Pedro esto lo vivió Jura en los últimos tiempos y estamos viviendo en los últimos tiempos amén así que hermanos ayudémonos los unos a los otros edifiquémonos en la palabra lea la Biblia acérquese al Señor el consejo que da Judas en el versículo creo que 18 diga hermanos oren al Señor para que su fe no se debilite oren al Señor acérquese al Señor Amor